Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más con un poquito de dobles Y en esta ocasión os traigo 5 builds No ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco No, estos son diez 5 builds para vosotros, de todo tipo Con todos los colorines, con todas las células Con un montón de historia y un montón de posibilidades Para que os vayas para tanto trials como para desafíos Que pueda ser lo mismo, como escaladas, como normal, como sin normal Como con alcohol, como sin alcohol, con lo que os guste Con gaseosa, sin gaseosa, con burbujas, sin burbujas Da igual porque os vale para todo No nos entenderemos más y vamos a verlas ¡Pam! Pues, espera, espera, repetimos ¡Pam! Ahora sí Un epic fail Bueno, no pasa nada, el caso es el siguiente, ¿vale? Hasta me rimango y todo, por Dios, desde lo que vamos a ver hoy 5 builds, ¿vale? Voy a ir más o menos rápido Porque son muchas y tampoco quiero que el vídeo sea súper extenso ¿Vale? Pero lo vamos a ver tranquilamente O sea, rápido y tranquilamente, es una cosa inconcluente Pero vamos con ello Empezamos, en primer lugar os voy a decir que Aquí yo no tengo todas las picas todavía De hecho, he empezado a craftearlas ahora porque la mayoría ni las tenía Y esta aquí he puesto la del pangar Pero si podéis poner la del urska, pues perfecto Mucho mejor y más amplio y demás De momento empezamos con la del pangar, ¿vale? Golpes pesados, imaginaos que lo tenemos al 3 Ahí a tope de power Cédula ácida más 3 Cédula parasitaria más 3 Luego explico todo el abuelo y cómo funciona, ¿vale? Carga convencionante Y aquí hasta ligera O le podéis poner, por si tenéis la de... Aquí la que más os guste Pero vamos, si tenéis la de la dama fortuna Pues yo qué sé, pues le metéis esta misma, ¿vale? Cabeza, lanza de verdugo Y vais a ir a tope haciendo daño y esas cosas Luego le metemos la cabeza del erode Cuerpo del tracks Brazos del torgadoro Y piernas del tracks, ¿vale? En esta primera necesitáis haber farmeado todas las escaladas Empezamos ahí a tope de power con todo el mundo Bueno, el caso es que en la cabeza le vamos a meter Disciplina más 3 En el pecho le podemos meter Frenética De podemos no, le vamos a meter porque se lo he metido En los músculos del torgadoro Para estar ahí buen fuertecillo Le vamos a meter Iracunda más 3 Es decir, la de típica de furia En las piernas del tracks le vamos a meter Frenética Y luego a su vez El brillo del pangar Para darle ahí un toque contundente y eléctrico a la cosa Más la célula de conducto, ¿vale? Para ir un poquito más rápido con el tema de Lo que viene a ser los ataques Rápidamente explicaros que La pica la puedes enfocar de tres maneras Uno Para enfocarla, hacerle focus en su daño primordial Que es básicamente daño hiriente El segundo es Enfocarlo más en golpes pesados Golpes grandes, fuertes Con su ataque secundario O el tercero Que es básicamente Hacer una combinación de apas ¿Vale? Aquí hay builds para Fomentar las tres cosas Así que vamos a ir viendo con todo ello Bueno, la cosa se nos quedaría así Astucia más 6 Frenético más 6 Furia más 6 Ácido más 3 Conducto más 3 Disciplina más 3 Dominación más 3 Parasitaria más 3 Y golpes pesados más 1 Más 1 que en realidad sería más 3 ¿Vale? Ya sabéis Cosas de las build De que no tengo arma ampliada Al nivel 3 Básicamente Bueno, si le hubiésemos metido La de La de Lúscara Le podríamos incluso haber metido Más firepower Y hacer más daño Y esas cosas Bueno Esta básicamente es una combinación Rollo Combinar para todo ¿Vale? Rollo islas Todo y demás No tiene glacial Lo sé No tiene glacial Es un defecto Lo hemos metido parasitaria Pues bueno Para A lo mejor para escaladas O bien un poco peor Y en islas un poquito mejor Que hay muchas zonas para curarse Y demás Y fomentando mucho el daño A ver Una cosa que os voy a explicar Para todas las build Que van a venir ahora ¿Vale? El tema De la célula Del El farolillo Del farol ¿Vale? Podemos hacer varias cosas con ella Se me está yendo la voz Y no sé por qué me la noto Ahora beberé algo calentito Y me la suavizaré Y vendré con la voz De un niño De un bebé Bueno El caso es angélica Una voz angélica El caso es que aquí El farol En todas las build ¿Vale? La podéis cambiar De lo que más os guste Si sois de usar pociones La podéis cambiar Por ejemplo Por Donde estaba la que ampliaba Ah Catalizador ¿Vale? Si usáis pociones Catalizador os viene muy bien Si vais con más gente Lo suyo sería conducto ¿Vale? Y entre todos ahí Le dais a rabiar Si queréis enfocarlo En Usar más el farol Afinación etérica O Frenesía etérico ¿Vale? Ahí ya como queráis Si usáis más de pilones Porque veis en grupo Y dice Venga yo me he ganado los pilones Venga vale Pues le metéis ingeniero Y ya está ¿Vale? Y luego ahí Cada uno a su gusto ¿Vale? No hay nada escrito En las build Ya sabéis que Las células son las que son Y muchas build Que veréis en muchos sitios Estarán repetidas Y cosas de esas Porque no hay más ¿Vale? Son las mismas piezas Para todo el mundo Bueno pues esta sería La primera build En la cual Podéis ir a las islas Os vais curando poquito a poco Y está enfocado Pues a si queréis Usar pociones Pociones Si queréis ir con gente Con gente Tanto primario Secundario Y a tope con todo No me entretengo más Pasamos a la siguiente Una aclaración de voz Introspectiva Para mi para adentro Bueno Vamos con la siguiente Ya sabéis que Si tenemos Las armas legendarias Son células primáticas Con lo cual Podemos meterle Cualquier tipo de daño ¿Vale? Yo la que tengo La del monete Así que veréis mucho La del monete Pero que podéis usar cualquiera ¿Vale? En este caso Tenemos la del monete Nunca mejor dicho Otorgador con Iracunda más 3 Es decir Furia Frenesis salvaje más 3 Bueno carga convencionante Bla 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 Lo que queráis Yo aquí le he metido La inferna Para que me dé dominación Y un poquito de firepower Ahí al tope Le metemos la cabeza Del erode Con disciplina más 3 Le metemos lo que es La chaqueta del killshot Es decir la pechera Con frenesis salvaje Luego le metemos Los brazos de Malcarion Con crueldad más 3 Con crueldad Todo hasta A más 3 Las piernas del Del Me saldrá Del cosai Con Conducto más 3 Intentar hacer esto rápido Es una locura Y luego Las hojas Las hojas Las hojas Que te iba a dar a ti El ojo del drash Con conducto más 3 ¿Vale? Conducto igual Ya sabéis Lo que os he dicho antes No voy a volver a repetir Bueno en casos que nos queda Conducto más 6 Crueldad más 6 Depredador más 6 Frenesis salvaje más 6 Furia más 6 Disciplina más 3 Y dominación Que en teoría sería más 3 ¿Vale? Esta build está enfocada más A ese ataque primario A hacer ese tipo de herida Y poder enfocarte en Según haces el tipo de herida Atacar mucho más rápido Y es un ataque muy rápido Siempre con el botón izquierdo Ahí a tope De pagua Exprimiendo Todo lo posible ¿Vale? Como veis No tiene glacial Con lo cual Si sois Gente que espabila Y esquiva muy bien Y controla los tempos Os vendrá perfecto Si no A lo mejor Esta pascalada Y demás Os viene un poco peor Incluso Para las trials Os vendría bien Pero ya sabéis Que no tenéis glacial ¿Vale? Pero escucha A tope de De pagua Aquí Bueno pasamos a la siguiente Aquí vamos loquísimos No paramos Bueno en esto ya tenemos glacial ¿Vale? Ya vamos por la número 3 Ahora vendrán un pase de seguidas Con glacial Porque decís ¡Oy! Que ni huele con glacial Bueno pues aquí tenéis glacial ¿Vale? De todas maneras Ya sabéis que si le metís Celula prismática Podéis cambiarlo Y meter glacial Pero en algún momento dado Bajáis de alguna otra cosa Y ya está Tampoco hay mucho misterio en eso Bueno vamos con la número 3 La número 3 está enfocada Básicamente a Aguantar un poco más Recibir golpes Poder curarse Pero aún así Haciendo bastante daño A los Vegemuts ¿Vale? Así en general Para cagarse al Vegemuts más rápido Bueno en caso es que Ya sabéis Bueno le he metido la del torgadoro Pero podéis meterla cualquiera Astuta glacial El resto es lo mismo Luego le metemos Si lo hacéis una pausa Y lo veis Hacemos el Le hacemos no Le metemos el casco del helio Y a su vez le metemos Astuta La pechera del Boreus Con glacial Los brazos del náser Con disciplina Y las botas El paso volcánico Con célula dominante ¿Vale? A su vez le metemos Pues ya sabéis La célula que queráis Yo uso la del panga Incluso aquí El farol Lo podéis cambiar Por cualquier otro ¿Vale? A gustos colores Y los colores son Como los del acuil Combinas y sale de todo Bueno se nos queda Que cosas más locas Digo ¿No? A eso me ha gustado De todas maneras Se queda Me la apunto Y se me olvidará Eh... Céntrate Se nos queda Astucia más 6 Furia más 6 Glacial más 6 Ira del cazador más 6 Dominación más 4 Afinación etérica más 3 Y disciplina más 3 Con lo cual Vamos a hacer mucho daño Vamos a tener ese glaciar Favorito que os gusta a todos Y luego tenemos Pues ya está Astuta para Para incrementar ahí El daño a tope Y como siempre Le metemos la furia Con la disciplina Para que nos haga Mucho más daño Y va enfocado Pues eso En hacer bastante daño Con dominación Ira del cazador ¿Vale? Va enfocado a daño O sea Full ahí Pa 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 Y esas cosas Y le reventéis al behemoth Pasamos al número 2 Así rapidito Venga Que esto se nos va al tiempo Y luego se alarga mucho Número 2 Impresionante Aquí ninguna es mejor que otra Aquí todo vale para todos Y aquí le he cambiado un poquito ¿Vale? Ya tenemos aquí Lo que viene a ser La del malcarion Por cambiar No siempre voy a poner La del torgador La del malcarion Y esta está más enfocada Quizá A lo que viene a ser Los desafíos ¿Vale? Los desafíos Esta build ya la hemos visto Así que la repasamos rápidamente Si no la has visto Porque no estás suscrito Y lo has dado a la campanita Y te estás perdiendo cosas Pero eso ya es cosa tuya Y tu cabeza Ira del cazador más 3 Ira del cazador más 3 Con lo cual ya tenemos Un más ese ahí a tope ¿Vale? Le metemos historias Aquí pues igual Le podéis cambiar A lo que más os guste ¿Vale? Mirad lo que tenéis Y la que más os combine Y luego le he metido Aquí la unión La de afinación etérica Pues para darle Un poquito de caña También podéis ponerle espinoso Por si le hacéis Un poquito de robo De vida Ahí aparte del glacial A tope Y luego energizada Pues bueno Ya depende de lo que queráis ¿No? Yo en esta ocasión Le he metido afinación etérica Pues bueno Se nos carga un poquito El farro más rápido Y vamos muy bien Le damos cañita Con el casquito del road Y a su vez Le metemos disciplina La pechera del boreus Con glacial Vamos ahí a tope Le metemos los brazos Del torgador Para dar guantazos A pan abierta Con el dominante Y a su vez Le metemos las botas Para no pasar frío Del boreus Y con frenesí salvaje Todo muy bonito Para no pasar frío Y calentito Ya sabéis Por si os vais a poner buscar Luego le metemos El brillo del pangar La que vosotros os dé la gana Y catalizador Pues si usáis tal Y si no Pues la otra Y si no Pues aquella ¿Vale? Si usáis pociones Si usáis rapidez O si usáis Yo que sé Lo que uséis ¿Vale? Como si queréis poner la luminosa Y que os vaya curando poco a poco Porque no es suficiente Con glacial Y hacer robo de vida Y espina Y esas cosas ¿Vale? Seguimos Esto se queda así Seguimos No, continuamos Dominación más 6 Furia más 6 Glacial más 6 Sila del cazador más 6 Catalizador más 3 Disciplina más 3 Frenesí salvaje más 3 Y afinación etérica Si veis que voy muy loco Muy deprisa Muy demás Simplemente hacéis una pausa En esta parte del vídeo Y copiáis Escribís Ponéis Apuntáis Haced lo que os dé la gana ¿Vale? Ya está Eso por si no queréis Aguantarme a mí Podéis ir a las A los desafíos Y decir Voy a buscar el 0,40 y pico Que creo que ya van por las escaladas Van todos locos ahí la gente El día que nos pongamos Ya verás Bueno, el caso es que Eso lo digo siempre Al final nunca me poco No tengo tiempo Son cosas que pasan Le metemos la eléctrica Porque ahora está el carabaco Lo cual le viene muy bien ¿Vale? La del malcario Disciplina más 3 Dominante más 3 Aquí le hacéis un popurri de historia Le podéis cambiar esto por aquí Esto por allá Esto aquí Como os he dicho antes No nos entretenemos más Y exactamente Es la misma No, no es la misma Vale Perdón Le metemos aquí La pechera del killshot Con la Célula de crueldad Más 3 Le metemos aquí Los brazos del malcario Con despiadada Más 3 Le metemos Las espinas del Del cosai O está más salido sin mirarlo Impresionante Con célula del catalizador Más 3 Y a su vez Le metemos el brillo del pangar Con El célula catalizador Más 3 también Para hacer un final de 6 Que ahora veremos aquí A continuación Y en el tiempo de hoy Bueno El catalizador Más 6 Crueldad Más 6 Depredador Más 6 Dominación Más 6 Despiadado Más 3 Disciplina Más 3 Furia Más 3 Y afinación Etérica Que sería Más 3 Pero se nos queda en uno Pues ya sabéis Por el buguito de doble Que como siempre Ya está bugueado Lo mismo en el parche Del mes que viene No lo arreglan Más 7 Estos son cosas locas Bueno Y esta está más enfocada En utilizar Básicamente Las pociones Para poder hacer El mayor daño posible Atacando rápido Y matando al behemoth En el mayor tiempo posible ¿Vale? ¿Se pueden cambiar cosas? Sí Claro que se pueden cambiar cosas En cada una de ellas Se pueden cambiar cosas En unas están enfocadas Para ir Más hacer daño al behemoth Botón derecho Clic 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 Y combinaciones a tope Y en otras están enfocadas Para potenciar Ese daño hiriente Que tenemos ¿No? Que el Cholapica Está enfocada en eso En el daño hiriente Y bueno Y en otras están combinadas Pues para hacer Un poco de todo Son 5 builds Vamos a tope con ellas Tenéis de todo Ir practicando Ir probando La que más os guste Cambiando cosillas Si queréis Ahí por si no tenéis Una cosa o la otra Hay de todo He metido cosas de De las legendarias Hemos metido cosas Normales Sin legendarias Y bueno Vaya a tope Vale Y el arma Pues eso Hemos empezado Con una simple Y luego si no Pues oye Que no tengo La del panga No tengo ninguna Porque no he hecho Las escaladas todavía Porque acabo de empezar Esas cosas No pasa nada Yo os aconsejo Que le metéis aquí Esta Esta era la de ¿De quién era esta? No me acuerdo De Lelion ¿Vale? La de Lelion Como se me van los nombres Una auténtica locura Vale A Lelion Le metéis un 4 power Ahí con las dos de tal Y luego ya a su vez Por la que vayáis teniendo Pues le vais dando cañita Y ya está ¿Vale? Esto va a tope Así que espero que os haya gustado Cinco builds Repito Cinco builds Para vosotros Para todos Para los pequeños Para los grandes Para los medianos Para tu amiga Para tu abuela Para tu padre Para tu hijo Para tu nieto Para tu Para quien quieras No vamos a seguir con esto Que se me está alargando Ya me estoy viendo Como siempre Venga Espero que os haya gustado Y nos vemos con la siguiente Suscríbete y dale like Si no lo has hecho Adiós